El viacrucis constante que padecen los venezolanos, que buscan medicinas para las enfermedades crónicas, no termina. En una crisis humanitaria que el gobierno ha negado, pero se palpa en las calles diariamente. A continuación, uno de los miles de testimonios que, lamentablemente, ya forman parte de la cotidianidad venezolana. Porque yo tengo fibromialgia, una enfermedad crónica que no tiene cura. Y tengo que tomarla. He estado toda la semana en cama con este problema. Aquí no hay medicina. ¿Qué pasa si no se toma esa medicina? No puedo levantarme de la cama. ¿Cuánto tiempo lleva sin tomarla? Llevo cuatro días. No puedo estar sin la medicina. Es una medicina muy básica. En cualquier parte hay esa medicina. Para todas las personas que tienen problemas de depresión, o como en mi caso, que no produzco la serotonina. Tengo que tomarla. Y no hay, no hay. Y el precio que hay es imposible. Si no me ayuda mi familia, no puedo tomarla. ¿Esas lágrimas son de impotencia, desesperación? ¿De qué son esas lágrimas? Son de que no he estado en cama y que mi hijo está sufriendo porque me ve en cama, porque no me puedo levantar. Me consiguió una pastilla, me las tomé y me vine a buscar más sin tener el dinero, sino que me lo prestan. ¿Cuál es su nombre, señora? Luisa Mago Machado. Señora Luisa, ¿qué aspira este 2018? Que vivamos en paz. Nosotros los venezolanos que no le hemos dicho nada a nadie. A nadie. Nosotros somos una persona que convivimos con todo el mundo. Eso es lo que yo quiero. Vivir en paz, tranquila. Que pueda tener una medicina que es lo más básico y lo más básico la comida que tampoco hay. Y si hay, es una comida que no podemos comprar los venezolanos. No podemos. No podemos.